Muy apreciados compañeros, colegas, amigos, docentes, educadores y estudiantes. He decidido preparar este video para explicar cómo montar CAHUT, que a los estudiantes hoy día les gusta tanto como un instrumento de evaluación de sus clases. No solamente como un nuevo, sino como un instrumento de evaluación. Voy a empezar bien, poco a poco, como si no hubiésemos entrado nunca a CAHUT, como si no lo conociera. Así que lo primero que yo hago es que busco aquí en el buscador de Google CAHUT. Voy a entrar aquí, a CAHUT.com. Lo primero que hago es buscarlo. Luego, si no tengo una cuenta, debo crear una cuenta. Así que lo que voy a hacer es que le voy a dar aquí a Login. El tal da un poquitito. Recuerde que depende también de la conexión del internet. Y le puedo decir crear. Fíjense que aquí ya yo estoy conectado con mi cuenta, por eso se me hizo rápido. Así que si usted no tiene una cuenta, pues entonces tiene que crear una cuenta nueva. No es nada de complicado, tiene datos esenciales, nada más. Vamos a crear un CAHUT. Lo que creamos, vamos a create. Bien, aquí, como pueden ver, le permite crear un CAHUT, un nuevo CAHUT en esta área. Y en esta área se crea con puntos. Voy a volver atrás, porque como el internet ha estado un poquito lento, podría causarle a usted un delay en cómo vio las cosas. Fui a create, en create aparecen distintas formas de crear el CAHUT, ¿ok? Y lo quiero crear desde nuevo, empiezo aquí, ¿bien? Create. Fíjense que CAHUT ahora le permite darle puntos, ¿cuántos son los puntos? Si son cero, mil o dos mil puntos. Entonces, para crear algo que sea divertido, entretenido, siempre le recomendamos que usted añada una foto aquí, o un enlace de YouTube, o una imagen que tenga usted en su computadora, que la suba a su computadora, o una imagen que esté en la biblioteca de CAHUT. Hay distintas imágenes que usted puede añadir en esta zona. Para crear la premisa, sencillamente, usted lo que hace es que dice, por ejemplo, ¿cuál es un...? Hace una pregunta, ¿verdad? En esta pregunta que voy a hacer, va a ser de selección múltiple. ¿Cuál es un proceso de toda la vida? Es un ejemplo que estoy dando bien rapidito. Usted tiene 20 segundos para contestar. Entonces, vamos aquí, vamos a escribir adolescencia, adolescencia, vamos a escribir adultez. Vamos a escribir aquí niñez. Vamos a escribir aprendizaje. El aprendizaje va a ser la correcta. Esta es mi correcta, así que la marco aquí. También puede añadir imágenes a cada una de las alternativas. Y aquí es infancia. El aprendizaje es la que... Claro, estoy haciendo esto, un ejercicio que no está pensado bien, solamente para, por ejemplo, para ustedes. Por favor, comprendan eso. Así que ahora le voy a añadir otra pregunta. Voy a add. Entonces, cuando le doy a añadir otra pregunta, como la estoy creando desde cero, me permite utilizar que sea en forma de cierto falso, que puedan contestar con una pregunta abierta. También tengo puzzle, tengo poll, ¿verdad? Que es como una consulta rapidito, ¿verdad? Para unas elecciones. Wordcloud, open-end questions y slide. Es muy bueno que ustedes vayan por todas. Yo solamente estoy dando este video para presentarles lo que es Kahoot y cómo montar lo que es para que vean que es bien facilito. Así que fíjense que estas otras tienen una coronita aquí, así que es una versión ya que no es la gratuita. Así que me voy a conformar con cierto falso. ¿Ok? La educación es un proceso de toda la vida. Entonces, la contación correcta mía es true. Ya está. Como estoy haciendo esto bien rapidito, para que ustedes puedan tener la oportunidad de practicar, voy a llevarlo rapidito a Review. ¿Cómo va a quedar mi examen? ¿Ok? Así va a estar. ¿Cómo va a quedar? Fíjense. ¿Tiene cuánta la gente contestando? Bla, 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 bla. Nadie. ¿Y cuánto han contestado? El tiempo, el tiempo que está corriendo y cuánto han contestado esa pregunta. Para solamente verlo. Y ahí ya contestaron. Y te dice cuántas contestaciones, cuántas contestaciones hubo. ¿Ok? Así que daría esa premisa número 2. Pero le voy a decir ahora que voy a terminar, dar por terminado, el instrumento. ¿Ok? ¿Cómo se llama instrumento? Una prueba, un modelo de cómo montar CAHOOT. ¿Ya? Y aquí hago una descripción. Continúo. Ya está. El sistema está validando el CAHOOT. Ahora, si quiero probar el CAHOOT, puedo probarlo. ¿Ok? O lo puedo jugar. Vamos a probarlo. Para que vean que aquí se puede probar el CAHOOT. Bien sencillo. Pueden utilizarlo de la manera clásica. Es el Mac que yo utilizo con mis estudiantes. O de manera de, como equipos. Así que le voy a dar clásico aquí. Que va a generar ya mismito un PIN. Este PIN. Es muy interactivo. A mí me encanta. Y ahora, ese PIN es el que voy a ubicar aquí. Y todos los estudiantes van a ubicar. Y le dan a ENTER. No sale el número. Algo con algún error cometido. Dos cuatros hay ahí. Hay un cuadro de Mac. El mío. Chago. Ok. Ya Chago entró a jugar. Tan pronto estén todos los participantes. Les doy este modelo de cómo entrar, cómo montar CAHOOT. Quiz. Por dos puntos. ¿Cuál es un proceso de toda la vida? ¿Cuál será un proceso de toda la vida? Recuerden que el tiempo baja. El cuerpo cuesta. No me está dejando contestar. Porque estoy viendo cómo va a correr. El tiempo baja corriendo. Esa es una pregunta. No me permite contestar. Me vuelvo loco. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Ok. Y así. Y después continúo. Chago tiene cero porque no pudo contestar. Vamos a la otra. La educación es un proceso de toda la vida. No pude marcar cuál es la respuesta correcta. Aquí tampoco. Porque estoy en un modo de. De que. PAP. Y ahí está la respuesta. Y luego le da a los ganadores. Ok. Los ganadores. De repente se entusiaban muchísimo con esto. Sencillamente. En mi caso. Fui todo un perdedor. Espero que esto les haya ayudado a ustedes. Para que creen sus ejercicios en Cajut. Yo tengo muchos ejercicios en Cajut aquí ya montados. Para mis distintos cursos de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Los utilizo mayormente para repasar para los exámenes. Así que. Hasta aquí. Mucho éxito.